Hola amigos, Orlando Torrecilla, FincasTorrecilla.com Bueno, vamos a hablar en este vídeo de algo que se nos ha pasado por la cabeza a todos muchas veces y es donde dejo un objeto voluminoso que tengo en casa, un mueble viejo, una tele vieja, un colchón viejo en fin, cualquier objeto voluminoso que es un residuo sólido en la calle donde lo dejo, porque claro, lo primero que se nos ocurre es bajarlo y dejarlo al lado del contenedor pero claro, esto es correcto, está bien hecho Bueno, pues les vamos a facilitar un número de teléfono del Ayuntamiento de Miranda de Ebro-Burgos que es donde estamos nosotros, pero es que en el resto de España es exactamente igual todos los ayuntamientos tienen un teléfono para avisar, para pedir cita para que pase el servicio de recogida de residuos sólidos en la vía pública Esto es muy importante porque claro, si ustedes no han avisado, pues puede pasar que la policía local pase por donde está la... y en fin, vean lo que han dejado ustedes y les pongan una multa por dejar residuos sólidos en la vía pública Entonces, es muy importante que conozcan esto porque simplemente con una llamadita pues ustedes quedan para la cita, para que quedar... esto es semanalmente para quedar, para que lo recojan y ya está, se evita cualquier problema Entonces, si les gustó este vídeo, suscríbanse, les va a aparecer para que se suscriban y Orlando Torrecilla, feitostorrecilla.com, encantados de ayudarle siempre Un saludo y buen día